Yo quisiera centrar mi participación en aclarar a la opinión pública nacional, al pueblo nicaragüense, exactamente qué está discutiendo, qué está debatiendo y cuál es el motivo por el cual esta iniciativa entra hoy día a debate en este Parlamento Nacional. Ojalá que mis aclaraciones no ofendan la sensibilidad de algunos colegas diputados y diputadas que probablemente en otros momentos de su vida política, cuando ellos intervenían desde sus posiciones de poder, eran palabra de Dios y nadie les podía contradecir. Era el ministro, la ministra, el presidente del ente autónomo, era palabra de Dios. Pero como aquí estamos en un debate entre interpares, o sea, entre iguales, en este debate parlamentario tenemos que decirnos las cosas con respeto pero a la vez con franqueza. Y ojalá que esto no signifique o no se interprete como una ofensa, porque no es nuestro interés ofender, agredir o descalificar absolutamente a nadie. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de aclarar las dudas que a veces incluso de forma malintencionada se plantean en este plenario para tergiversar, para distraer la opinión del pueblo nicaragüense sobre temas que son sumamente sensibles. Entonces, si la verdad los ofende, pues van a estar ofendiéndose a cada momento. Pero aquí nosotros vamos a hablar con hechos, vamos a hablar con números, vamos a hablar con cifras, vamos a hablar con estadísticas. Así es como se desarrolla un debate de altura. No es que si dejo de hablar aquí y me ponen un micrófono en el mesanine o si me ponen un micrófono en la azotea del Banco de América, entonces voy a hablar con más altura. No, el debate de altura se desarrolla con fundamentos, con fortaleza jurídica, técnica, económica, financiera y política. Así es como se desarrolla un debate. Entonces, ante esta situación, yo quisiera reaccionar de la siguiente manera. Por un lado, se ha estado argumentando acá de que la infraestructura de nuestro sistema de migración y extranjería desde los gobiernos neoliberales y hasta hoy no han tenido un avance significativo. porque supuestamente plantean que desde el último gobierno neoliberal y hasta hoy, las inversiones que se han hecho en el sistema de migración y extranjería han sido marginales. Bueno, aquí tengo yo un documento que es las liquidaciones presupuestarias de los presupuestos anuales de la República de nuestro país. Todos los colegas diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional tenemos la obligación de conocerlo y manejarlo. Para información de ustedes, colegas diputados y diputadas de las bancadas opositoras, porque mi bancada lo sabe, porque yo les informo con mucha regularidad en nuestras reuniones de bancada, desde el año 2016 y hasta el año 2020, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha invertido en la infraestructura y capacidad instalada de nuestro sistema de migración y extranjería un monto no menor de 2.175.5 millones de Córdobas. Una cifra jamás vista, ni en las administraciones somocistas, ni en las administraciones neoliberales. Por lo que hacer una comparación de lo que teníamos en migración y extranjería hasta antes del año 2007 con lo que tenemos ahora, resulta al menos ofensivo. Ofensivo. Teníamos puesto fronterizo propio de la República Bananera en la que nos habían condenado las administraciones somocistas y neoliberales. Y a las pruebas me remito. No me crean a mí. Pregúntenle al BID, pregúntenle a la Unión Europea y al resto de organismos donantes que son los que nos han dado el 97% de los 2.175.5 millones de Córdoba que hemos invertido en infraestructura y capacidad instalada de nuestro sistema de migración y extranjería. Entonces, venir a decir aquí de que no se ve la panacea en lo que es inversión en infraestructura migratoria y que es minúscula y marginal o se exhibe ignorancia o se exhibe mala fe. Pero esa es la realidad y ojalá que no se ofendan, ¿verdad? Por esto que acabo de decir. Pero es que los números me obligan a demostrarles la verdad. Ahora, seguimos aclarando las dudas y aquí sí, desgraciadamente, voy a tener que ser frontal y directo porque dos colegas diputados argumentaron sobre la supuesta ilegalidad de esta reforma en base a un decreto que es el decreto del año 1991 que fue la ley monetaria. En este caso, el diputado Maximino Rodríguez y el diputado Paul hablaron de ese decreto ley estimados colegas diputados, ese decreto 191 fue derogado en el año 2010 cuando se aprobó la más reciente ley orgánica del Banco Central. En otras palabras, todos los argumentos que ustedes utilizan soportados en ese decreto ley no tienen ninguna base legal porque el decreto está derogado por la ley orgánica del Banco Central desde el año 2010 y que nosotros incorporamos para que no digan que fue hace mucho tiempo y se me olvidó porque fue en el 2010 lo incorporamos en el digesto jurídico de Banca y Finanzas en el año 2018 que lo acabamos de aprobar hace menos de dos años tal vez. Ojalá que no se ofendan con esto que les estoy diciendo pues, pero cuando uno viene aquí a un plenario lo mínimo que el pueblo de Nicaragua espera es que nos preparemos que estudiemos para eso nos pagan nos pagan para trabajar entonces yo les voy a suplicar que en este caso seamos serios y que ya no sigamos argumentando en base a instrumentos legales que ya están derogados lo que sí está vigente es la nueva ley orgánica del Banco Central esta nueva ley orgánica del Banco Central habla de un capítulo que es el capítulo octavo a partir del artículo 34 y en delante que es la unidad monetaria o sea la ley monetaria está derogada lo que hay es un capítulo en la ley orgánica del Banco Central que habla sobre la unidad monetaria y recoge varios elementos de los que estuvo agrimiendo el compañero y muy respetado diputado Maximino Rodríguez y el compañero y muy respetado diputado Paul sin embargo parece ser de que los colegas diputados se fueron solamente por la crónica que desarrolló el diario La Prensa que el diario La Prensa siempre ha sido como la guardia lee como quiere Yo les sugeriría de que además de leer el periódico que les gusta porque aquí hay una total libertad y restricta libertad de expresión pero que no se vayan de boca solamente con lo que diga este diario sino de que vayan y lean la ley en efecto el artículo 35 de la ley del Banco Central dice de manera expresa colegas diputados los medios legales de pago de la República de Nicaragua serán los billetes y las monedas emitidos por el Banco Central de Nicaragua que tendrán dentro de su territorio curso legal y poder liberatorio y que servirán para solventar toda clase de obligaciones artículo 36 expresión y liquidación en Córdobas los precios impuestos tasa tarifa honorario sueldo salario contrato y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados cobrados o ejecutados en el país se expresarán y liquidarán en Córdobas toda cláusula calificativa o restrictiva que imponga pago en metales monedas o divisas extranjeras o cualquier unidad monetaria o medio de pago que no sea el Córdoba será nula hasta allí está correcto pero fíjense que al diario la prensa se le olvidó decir lo que dice el artículo 37 o sea el artículo siguiente después del 36 excepciones a la expresión y liquidación en Córdoba mire como empieza este artículo es magistral es magistral se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior en el que acabo de leer uno las obligaciones en las cuales la referencia a una moneda extranjera pueda ser convertida a moneda nacional mediante la aplicación de un tipo de cambio determinado o determinable al momento de pago eso no lo puso la prensa por eso es que ustedes no lo leyeron y dice en el numeral 4 dentro de otras excepciones las obligaciones a pagar en Nicaragua por servicios prestados por personas o entidades nicaragüenses a personas o entidades extranjeras eso dice el artículo 37 numeral 1 y numeral 4 pero como lo omitió la prensa también lo omitieron ustedes ya entonces lo que quiero dejar claro con estos planteamientos es que número 1 la obra de reparación de las manos Teotica Sinte San Juan Río San Juan Papaturro y San Pancho y las construcciones del Papaturro San Juan de Nicaragua el Delta y el Sarapiquí y la habilitación de los pasos fronterizos de Leymus y Peña Blancas y las ampliaciones de ventanillas en los puestos fronterizos del Guasaulé no son pecata minuta es una inversión importantísima que se ha hecho para la modernización de nuestros puertos fronterizos en nuestra nueva Nicaragua así que no nos vengamos a mentir ni querramos ver la cara de tonto al pueblo de Nicaragua y por otro lado lo que está haciendo esta reforma y quiero agradecerle especialmente al diputado Maximino Rodríguez porque realmente no lo tenía yo en mis datos él me recordó esta ley de migración y extranjería fue aprobada para cuando él era presidente de la comisión de gobernación en ese momento era una muy buena ley pero fíjense que se les olvidó a la hora del dictamen y la aprobación que los valores todos los valores que debe de tener una ley especialmente una ley que crea tributos como en este caso fue esta ley que creó tributos que debe de haber una cláusula que garantice que estos cobros mantengan su valor en el tiempo y no se lo pusieron esa cláusula no se la pusieron se le olvidó al diputado Maximino Rodríguez cuando fue presidente de la comisión en ese momento entonces ¿qué es lo que está haciendo esta ley? corrigiendo un error del diputado Maximino Rodríguez cuando fue presidente de la comisión y garantizando de que estos cobros tengan y mantengan su valor en el tiempo eso fue eso es lo que está haciendo esta ley ahora algo sí que no puedo dejar pasar porque es una falacia y ahí me van a disculpar los colegas que son tan sensibles pero es que no lo puedo poner de otra manera es que digan que esta ley está incrementando las tasas por servicios que el sistema de migración y extranjería le aplica a los nicaragüenses eso es completamente falso y no sé si los colegas diputados de la bancada liberal hicieron su trabajo probablemente sí no tengo por qué dudarlo ojalá que no se hayan ido con la de trapo solamente leyendo lo que dice el diario la prensa pero nosotros sí hicimos un trabajo y estuvimos revisando en un análisis comparativo cobro por cobro miren amigos y si no los tienen con todo gusto se los podemos servir esta información que yo trabajo para mi bancada también se las puedo servir a ustedes y si hicieron el trabajo se van a dar cuenta de que lejos de incrementar los cobros que se reflejan ahora en dólares para garantizar el mantenimiento de valor frente al deslizamiento que es lo que hace esta iniciativa si ustedes revisan el monto en dólares y el factor de cambio el 30 de agosto 31 de agosto del año 2018 de este año en relación a los cobros que actualmente se hacen realmente todos los cobros en Córdoba en relación al dólar en ese momento cuando la ley esté vigente van a ser menores de los que se están cobrando hoy día y si no aquí lo tengo con todo gusto podemos desarrollar este debate aquí lo tengo como dice el campesino ojalá que no se ofendan verdad porque si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano ojalá que lo entiendan aquí está aquí lo tengo con números más bien se están reduciendo lo que si es cierto que en el tiempo van a ir incrementando en base al deslizamiento eso sí es cierto como todos los cobros de los tributos incluso hasta en el código tributario está entonces ¿por qué vienen ahora aquí a rasgarse las vestiduras? solamente porque están mintiendo no están diciendo verdad ahora en el caso particular y algo que sí les debo de aceptar es que en el caso además de mantener el valor que es lo que sí nosotros estamos haciendo manteniendo valor ¿verdad? en este caso particular si hay un incremento pero fíjense que no a los nacionales sino a los extranjeros y si ustedes observan y pudieron hacer un análisis comparativo como el que tenemos también aquí que también se lo podemos dar a ustedes donde tenemos a Honduras a El Salvador a Costa Rica a Panamá a Guatemala y a República Dominicana aún con el incremento que se hace en esta ley a los extranjeros por servicios migratorios prestados por migración y extranjería en Nicaragua esos cobros están mucho menores son mucho menores que los que los servicios de migración y extranjería de esos otros países les cobran a los extranjeros por ejemplo al nicaragüense en Costa Rica en otras palabras el nicaragüense en Costa Rica que vaya a pedir ese servicio migratorio paga más que lo que que lo que que lo que paga un tico por venir a hacer ese mismo trámite aquí a Nicaragua aquí está con todo gusto también se los puedo ofrecer para que lo lean para que lo analicen ahora hey una inversión como la que nosotros hemos hecho en nuestra en nuestro sistema de migración y extranjería obviamente necesitamos tener garantía de poder mantenerlo y es por eso que nosotros garantizamos el mantenimiento de valor de estos cobros particularmente hablando y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en el tema de los navíos porque el amigo Paul estaba hablando sobre el tema de los navíos le tengo una buena noticia antes a los navíos nacionales se les estaba cobrando un equivalente de 60 dólares ahora se está reduciendo a 34 a los extranjeros o los de pabellón extranjero a los navíos de pabellón extranjero si se les está cobrando más pero se les está cobrando menos que lo que cobran el resto de países centroamericanos esa es la realidad de esta reforma entonces en síntesis colegas diputadas y diputados nosotros el día de hoy es más perdón no quería que se me fuera se tocó el tema de los rentistas la honorable y muy distinguida diputada Azucena Castillo creo que y el diputado Maximino habló del tema de los rentistas no sé si solo Azucena habló del tema de los rentistas sucede de que nosotros en Nicaragua tenemos una particularidad en el tema de los rentistas tenemos al rentista que es el que viene con su renta con su jubilación a vivir a Nicaragua y a gastarle en Nicaragua pero tenemos a un tipo de rentista que además de venir a Nicaragua a vivir y a gastar su jubilación el Intur le da un permiso especial para que pueda hacer negocios entonces es a ese tipo especial de rentista que viene a hacer negocio aquí a Nicaragua y que tiene un ingreso adicional y diferente a su pensión ordinaria a los que se les está incrementando ese tipo de pago esa es la realidad que está en estos cuadros pero si nosotros nos ponemos en el plan de donde quedó la bolita donde quedó la bolita miente 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 que algo queda y una mentira dicha mil veces sea de verdad pues no por mucho que ustedes vengan a decir mentira aquí nosotros les vamos a contestar con documento con estadística con número y con la ley para cerrar yo solo quisiera advertir de que debemos de tener mucho cuidado cuando abordemos temas que sobrepasan nuestras capacidades o nuestros conocimientos miren que por ejemplo a mí muy poco no se me ocurre meterme mucho en este tema sanitario y de la pandemia porque en mi bancada hay gente muchísimo más calificada que yo para hablar de estos temas el problema el problema es que a veces como somos opinólogos y creemos que podemos opinar de todo hasta nos podemos leer la mano adivinar lo que dice el fondo de la taza de café o sea todo leemos las cartas que se yo lo que se les ocurra empezamos a opinar hasta de lo que no sabemos y viene a decir aquí entonces una colega diputada de que es una barbaridad que en Nicaragua se estén estableciendo medidas especiales para garantizar que las personas que vengan de fuera del país traigan un certificado sanitario que garantice de que no vengan pegados con COVID y de que Nicaragua es la excepción oye ¿en qué país en qué planeta viven? no en qué país es en qué planeta viven acaso ustedes no están viendo que todos los países vayan ustedes a ver si entran a Europa si el único país latinoamericano que entra en Europa es Uruguay vayan a meterse a Costa Rica vayan a meterse a Honduras vayan a meterse a Guatemala al Salvador Panamá Dominicana oye no vengamos aquí a decirnos mentiras agarrarnos a las mentiras yo creo de que eso es lo que le quita altura al debate la mentira la descalificación el odio la manipulación eso es lo que le quita la altura al debate no decir la verdad de frente con franqueza y con respeto porque hay que respetar hay que respetar a las personas hay que respetar a la mujer hay que respetar a las damas hay que respetar a las personas de la tercera edad hay que respetar a todas las personas que estamos en este plenario y tenemos derecho a opinar lo que nos dé la gana lo que no tenemos derecho es a mentir no tenemos derecho a falsear no tenemos derecho a alterar la verdad no tenemos derecho a quererle ver la cara de tonto al pueblo de Nicaragua es por eso que hoy bajo el entendido de que esta reforma no viene a incrementarle a los nicaragüenses en un solo centavo las tasas por servicios migratorios dos que esta ley lo que viene es a garantizar de que el cobro por los servicios migratorios no se devalúen en el tiempo tres para actualizar las tasas por servicios migratorios a los extranjeros que siguen siendo muy por debajo de los que se cobran en el resto de Centroamérica y cuatro para garantizar de que estamos cumpliendo a cabalidad el artículo 34 35 36 y 37 de la ley orgánica del Banco Central es que la bancada del Frente Sandinista respalda con todos sus votos esta necesaria reforma que viene a generar Dios mediante recursos adicionales a los presupuestarios para que nuestros sistema de migración y extranjería mantenga sus estándares de calidad servicio profesionalidad y modernidad que solamente el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha podido garantizar a nuestra migración y extranjería muchas gracias señor presidente gracias 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 Gracias.